Y yo, strada bianca, coro y libertad 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 Y yo, esto es cierto, y yo lo sé Y yo, strada bianca, coro y libertad 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 Yo, strada bianca, corro en libertad. Pero una persona aquí, siempre aquí, la madre mía y la voz con la que dice a mí, a mi cura de ti.